Lo que le es, el Jensi, Laico, un peta de tu novio que conmigo si se mira, que si rebala tu sabes que se le aparto, que ya no ando jugando, que se quito guía, conmigo el reparto pa los repartos, ando conmigo como predispuesto por Belén, y ya fuera de vista suelto el punto cada hueso, un pillo de su mar y de Colón también, no descubrible marianado por supuesto. Luego faltaría mi cara a vela, es porque eso me aguanta la presión, yo no ves que yo soy de escuela, las cosas como son, habla, 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 las cosas como son, habla, habla, ya que te muerto a redala, las cosas como son. Pues mi negrito to te veo con tus ojos, le voy caon, las cosas como son, que yo soy bala, te robando, calla, 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 calla. Me tanto cuenta que con esto fluyo. Ay, yo no labro, loco, yo también lo hicimos. Ya yo solo y mi, voy a ustedes y su, voy a matar me están y me voy. Ay, cuyas palabras sinónimos de patrulla, que cuando rapeo le saco los peos, loco sí que... No me maté a mi carabela, yo estoy sin aguantar la presión. Yo no entiendo que yo soy de escuela, te deja con tu sal, que le doy cajón. Las cosas como son. Habla, habla. Habla, habla. Las cosas como son. Habla, habla. Yo estoy muerto a redarla. ¿Cómo son? Eh, mi negrito, te atrevo con tu sal, le voy a cajón. Las cosas como son. Te voy soy de escuela. Tu cabrita que roba ni cabrita. De la pasa pendiente a la gente, cuidado, se te quema. Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tenés problema. Y de la pasa pendiente a la gente, cuidado, se te quema. Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tenés problema. Ponte pa' lo chisme. Eh, homie, sácame la escobeda. Que te juega con todo mundo y no de mía. Conmigo tienes que hacerlo pa' ver tu sal. No te voy a abrir. Eh, homie. Se parte, se parte, se parte, se parte, se parte. Ven pa' lo que se va yo. No sé. Mi no me llevo tanto, que puta que yo soy yo. Las cosas como son. Que yo soy buen chavago menor. Revisate a tu casa desde el chisme. Las cosas como son. Te voy a rígar a mis personajes, dale pa' allá. Se no es mi business. Las cosas como son. Que tú no compras mi chamaco, tú sigues siendo un champampín. Las cosas como son. Habla. Habla. Las cosas como son. No me lo muevo y sin freno. Y caigo por la galetería. Ay, Dios mío. Cómo se pone un melody. Guao Music. Ome, que es bajo. Ay, homie. La B-pop, Colón. Con él es mío. No está percibado. Arilleo. Sabes que ni fallo. Fue feito. Fue feito. Ahora me lo promete. Y es frío bonito. Fue feito. Fue feito. Fue los chavaguitos. Y pa' rico. Fue feito. Fue feito. Fue feito. Fue feito. Fue feito. Fue feito. Ya tú conoces a laico, tú conoces a quien sigo. Feado por supuesto. Y te digo la bromo. Como el esguado. Ariadna la moradita por este mis. Tanquería. Las cosas como son.